Queridas amigas, queridos amigos del Estado de México, queridos y entrañables compañeros de Movimiento Ciudadano en todo el país. Hace un momento terminó la reunión de nuestra Coordinadora Ciudadana Nacional y tomamos una decisión importantísima que les quiero compartir. Pero hoy, para platicarles de eso, les voy a hablar desde lo profundo de mi corazón, porque así lo siento. Miren, el próximo mes de junio, en el Estado de México, se va a elegir al nuevo titular del Ejecutivo. Y muchos ciudadanos me animan a que yo participe como candidato en representación muy legítima de nuestra alternativa política por Movimiento Ciudadano. ¿Saben por qué nos impulsan? Porque quieren y desean un cambio profundo para nuestra sociedad. Y es evidente, pues tanto el gobierno federal como el gobierno estatal son un enorme fracaso. Son una gran desilusión. Pues todo lo que han prometido, la neta es que no lo han cumplido. Ambos nos han mentido, ambos nos han fallado. Y la verdad es que el pueblo cada vez está peor. Tenemos más pobreza, más desigualdad, más injusticia, más violencia, más inseguridad y más falta de oportunidades por todos lados. Yo agradezco porque quienes me animan lo hacen porque tanto el régimen del pasado como el actual no satisfacen sus expectativas ni sus sueños. Ya están cansados de que los engañen, de que los de siempre prometen y prometen, pero nunca cumplen. Están hartos. Estamos hartos. Todos son iguales. Eso es lo que nosotros denominamos que son la vieja política. La vieja política es lo que son. Pero estos dos proyectos que son la vieja política nos acusan mañosamente de que no nos sumamos de manera sumisa a su estrategia. Ambos nos acusan de mezquinos, de no apoyarlos, de ser la causa de sus propias fallas. Los dos están profundamente equivocados y les voy a decir por qué. En Movimiento Ciudadano hemos construido nuestra propia identidad, nuestros propios triunfos. Gobernamos estados, tenemos senadores, diputados federales, locales, municipios. Es decir, traemos nuestro proyecto de nación, nuestra esperanza de futuro. Tenemos ese derecho y lo estamos ejerciendo y no nos arrepentimos. Estamos orgullosos de lo que hemos construido. Hoy somos decisivos en la vida nacional. Nuestra influencia crece cada día y no dependemos del pasado. La neta es que nosotros somos el futuro. Estoy consciente que muchos ciudadanos, en la desesperación de lo que hoy pasa en el país, nos piden unidad. Pero no puede ser unidad a toda costa. No puede ser una unidad sin propuesta, sin proyecto de país, sin ética. Por eso, en Movimiento Ciudadano estamos pensando el país que queremos. Lo estamos construyendo y somos el futuro que el país requiere. En mi caso, cuando he sido candidato, gracias a tu confianza y apoyo, he sido altamente competitivo y en mis responsabilidades que tú me has conferido en gobierno, en representación popular, he entregado los mejores resultados. Por eso no tengo la menor duda que mi escenario en esta elección sería crecer en medio de la polarización. Pero ¿saben qué? Eso sería utilizado por la vieja política para justificar sus derrotas. O peor aún, un acuerdo de posible reparto entre ambos, en acuerdos oscuritos, donde nosotros, Movimiento Ciudadano y tu servidor, seríamos la coartada perfecta para explicar sus resultados. Y ante eso, yo no estoy dispuesto a eso. Si no me lo crees, hay que verificarlo y te doy ejemplos. Miren, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en estados como Sonora, como Sinaloa, como Campeche, como Quintana Roo, como Hidalgo, como Oaxaca, entre otros, donde se han dado resultados atípicos, donde todo indica que hay acuerdos de los gobiernos para entregarlo? Y esa sospecha se confirma cuando quienes eran gobernadores que habían sido acusados de corruptos, de hacer las cosas mal, hoy son embajadores. Embajadores en Europa, en América del Norte, en Sudamérica, o que están trabajando en los gobiernos que ganaron, los que venden la alternativa o el cambio. ¿Ustedes creen que eso es casual? De ninguna manera. Ellos lo pactan, lo acuerdan, pero saben luego cómo lo justifican. Cuando dicen, oye, ¿y por qué ese resultado tan atípico? No. Ah, es que Movimiento Ciudadano jugó solo y dividió el voto. Por eso, en Movimiento Ciudadano lo hemos valorado profundamente y hemos llegado a la conclusión de que en esta elección no debemos de participar. Para no ser comparsa y ser copartícipes de una farsa que seguramente ya está acordada y que luego nos van a acusar a nosotros de su resultado, lo sensato en estos momentos estratégicos de la vida nacional y la mejor contribución de Movimiento Ciudadano y la mía es que demos un paso lateral y no participemos en el actual proceso electoral. Que demuestren que realmente están compitiendo, como dicen la malamita y el gran Julio César Chávez, pues que demuestren que hay tiro. Pero nosotros nos estaremos preparando para la batalla del 2024, la del próximo año, donde no tengo la menor duda que será Movimiento Ciudadano el que va a equilibrar y a recuperar la república, la democracia, las libertades, los contrapesos, es decir, la institucionalidad. Tomada la decisión, que por supuesto que no es fácil, no es sencilla, pero es muy responsable. También les anuncio que estaremos pidiéndole al Instituto Electoral del Estado de México que el dinero público que estaba destinado a la campaña Gobernador para Movimiento Ciudadano se destine a algún proyecto para resolver alguna de las muchas problemáticas que aquejan al Estado de México, inseguridad, falta de agua, el tema de la violencia contra las mujeres y un largo etcétera. Por cierto, se aceptan propuestas de proyectos para ver cómo se utiliza ese recurso. Yo estoy abierto y juntos lo podemos solicitar, le damos seguimiento y vemos que se materialice un proyecto para que cambiemos la vida de algunos habitantes del Estado de México. El que no participemos no significa que vamos a abandonar la lucha que nos lleva para cambiar el Estado de México. Estamos convencidos que trabajando con los ciudadanos cercanos a ellos y entendiendo sus problemas, se pueden resolver muchas de las carencias y problemáticas que padecemos. Confíen en nosotros, súmense, estamos abiertos. Movimiento Ciudadano es la opción y el próximo año vamos a ganar la presidencia de la República. En Movimiento Ciudadano somos responsables con México, con nuestro querido país, ellos no. Esos de la vieja política son el pasado, nosotros somos el futuro. Aquí seguiré trabajando por mi querido Estado de México y por mi querido país, construyendo el proyecto que nuestra gente se merece, que por fin pueda llegar a gobernar este país. Un proyecto que esté del lado de los ciudadanos, que entienda sus problemas y se los resuelva. Los quiero mucho, nos vamos a seguir viendo. Acompáñenme en esta decisión. Yo nunca los he dejado, como ustedes nunca me han dejado. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga y nos seguiremos viendo en estas calles. Orgullosamente Naranja y que viva Movimiento Ciudadano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!